Así es compañeros, y Cecilio Cruz Guevara, un dirigente de base, un hombre luchador de ese partido liberal que tanta gloria dio al país, pero que ahora le pregunto por eso, cómo queda la cosa. Se apoyó la base liberal a Xiomara y ahí están los resultados, pero en el Congreso Nacional se tenía ese conflicto, esa disyuntiva y esa división. Hoy escuchamos a un presidente del partido liberal como Gianni Rosenthal estableciendo que apoya para presidente del Congreso Nacional a un diputado o diputada de libre, pese a que hay un compromiso contraído. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, quiero decirle en primer lugar, Silva, de que aportamos bastante nosotros cuando hicimos esa unidad con doña Xiomara Castro, presidente electa ahora de los hondureños. Lo mismo con Jorgito Aldana aquí en el Distrito Central. A pesar de las críticas que nos hizo un grupito, que nos tildaban de traidores, de vendidos, ¿qué no nos dijeron? Y hoy les demostramos que quienes dirigimos las bases somos nosotros. 500 mil liberales a nivel nacional aportamos a doña Xiomara. 75 mil votos aportamos a Jorgito Aldana en el Distrito Central. Y ahora, con respecto a la presidencia del Congreso Nacional, mire, es que son los malos de esta gente. ¿Quiénes tenían un pacto anteriormente con los cachurecos y con este narco gobierno de los cachurecos? En esa bancada del Partido Liberal. Por eso les pasaron la factura en las elecciones. Por eso la mayor parte de la base del Partido Liberal votó por todos los diputados de Libres y votó por los diputados de Salvador de Honduras. Entonces, ¿por qué? Por ese matrimonio que tenían con los cachurecos. Ahora sale Yanni diciendo que van a apoyar a uno o una de los diputados que sea de Libres para que ocupe la presidencia del Congreso. Entonces, a mí me parece que esta gente no se le entiende. Quieren estar bien con uno hoy que estuvieron anteriormente y hoy quieren estar bien con el Partido Libre. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Para mí, yo no le tengo confianza a esa gente que está en el Consejo Central Ejecutivo, porque siempre se venden al mejor postor. Ese matrimonio, ese pacto que hicieron con los cachurecos, ahí les pasaron la factura. Mire, aquí en Francisco Morazán solo salieron dos diputados. Castigaron a Elmin Santos, castigaron a Sobey Dandino. ¿Por qué? Porque tenían pacto con los cachurecos. Allá, en el Paraíso, de arrastra va saliendo Mario Segura. En Santa Bárbara, de arrastra va saliendo Víctor Sabillón. Entonces, por los compadragos, ¿verdad? Por los pactos que hicieron con los cachurecos. El Departamento del Paraíso, antes era un departamento liberal. Hoy, el Partido Liberal, al partido cual hemos luchado fuertemente, está en tercer lugar. Lo mismo en el Departamento de Santa Bárbara. Y si seguimos con esa misma gente en el Consejo Central Ejecutivo, los mismos resultados vamos a tener en todas las elecciones. Y mi partido puede quedar como un partido de maletín de esos partidos pequeños. Cecilio Cruz Guevara, conocido dirigente de base del Partido Liberal de Honduras. Sobre estas apreciaciones, el Partido Liberal lo que le encamina y sus acciones al interior del Congreso Nacional de la República. Sandra Bulogvaca, en cámara, y quien les habla, César Silva. Regreso con ustedes, compañeros. Adelante.